Bueno, vamos a ver, ¿qué es? Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? No la veo. ¿Quién está? ¿Dónde está la limón? ¡Busca el cabello rosa! ¡Dónde está el cabello rosa! ¡No hay nadie! Creo que está de blanco. Es que nada más se la quitan. Esta de acá. La del bigote. Es la del bigote. Es la güera con las chapas, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!